No solo se trata de tener una marca y una serie de productos, se trata de ser innovador, marcar diferencia y ofrecer valores agregados en los mercados. Esa es la consigna de la compañía Be Free Chlorine, nuestra empresa invitada de hoy a emprendiendo historias de vida empresarial. El sector textil confección es uno de los más dinámicos y competitivos de la ciudad. Prueba de ello es que en el programa Medellín Ciudad Cluster que operó entre 2008 y 2011, este sector representó un 31% de las empresas fortalecidas. Producto de esos proyectos de desarrollo nació Be Free Clothing, una empresa que gracias a la incidencia del mundo del arte en los bohemios edificios del Newman Lieres en Estados Unidos, hoy en día tiene una marca que seduce a propios extraños y crece a grandes pasos en el continente. El cuento de nosotros es arte, arte en prendas, camisetas, el arte en todo lo que sea el prospecto del arte, ¿cierto? Manejamos todo lo que sea, hormas buenas, fresquito, delicioso, comodidad. Cada trazo, pincelado o estampado lleva la firma de dos artistas que aprendieron las reglas para romperlas. Estamos en negociaciones con gente de Los Ángeles, México, algunos de Venezuela, gente muy interesada en el concepto. Creamos muchas prendas con creatividad, el arte, cosas muy locas, muy bacanas. Comodidad, calidad, alba, estilo, libertad e innovación son características de las prendas que fabrica y comercializa esta joven pero prometedora empresa. Música